Gracias amigos de Sabaneta. Primero seguimos llevando las incidencias que ocurren en todo el municipio de San Juan de la Maguana, toda la provincia de San Juan con estos eventos que lleva Nidio Encarnación, el nuevo senador de San Juan. Tengo una estrella de la música urbana, Chad O'Block. Toma, dame lo que tú haces en San Juan. Bueno, vamos ahora a romper, vamos a apoyar al nuevo senador Nidio, vamos a subir a la tarima y vamos a hacer un show increíble. ¿Qué tú tienes preparado para tu público de Juan de Herrera? No, el público de Juan de Herrera siempre me apoya, San Juan completo, el sur completo siempre me apoya y yo sé que cuando subamos ahí arriba lo que va a pasar va a ser épico. Y la bailarina y todo un show, ¿tú tienes un show completo preparado para ellos? Ready, 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 estamos ready, vamos arriba, vamos arriba, esa es la vuelta Nidio, el próximo senador, esa es la vuelta, Chad O'Block en el área. Gracias. Gracias amigos de Sabaneta Primero que llevan todas las incidencias de los diferentes eventos. que lleva el nuevo senador de la provincia de San Juan, el ingeniero Nidio Encarnación. En esta ocasión estoy con un artista polifacético, el showman en tarima. Aquí está Eudi, el invencible, Eudi. El más duro. El más duro, ¿cómo es el senador? El más duro. Eudi, esta invitación que te ha hecho el nuevo senador de San Juan, ¿cómo la tomaste? ¿Cómo la toma? Para mí es un honor, un privilegio estar aquí ya en la recta final de la campaña, apoyando a mi senador, el nuevo senador, el senador que viene a resolver los problemas en la provincia de San Juan de la Maguana. Nidio Encarnación. ¿Qué tú tienes para ofrecerle al público que está detrás de tarima ahí esperando por el invencible? No, ellos saben lo que yo sé hacer en escena, que se preparen, que vamos a dar un show, un espectáculo fuera de serie hoy. Y más que estamos con el nuevo senador. Nidio Encarnación, quien los números que manejamos están llevándole la delantera al otro. Estos eventos que ha llevado en toda la provincia de San Juan, en cada uno de los municipios. Estos actividades de la recta final, donde nosotros quisimos agradar a los ciudadanos de cada uno de esos municipios que durante todo este proceso de campaña no han brindado su apoyo. En la misma quisimos traerle alegría con artistas del mayor nivel de la República Dominicana, un gran artista de este territorio como es mi hermano Eudi el Invencible y además realizarles algunas rifas para que las madres puedan recibir de manera temprana el agrado de su nuevo senador y con el apoyo del presidente Luis Abinader, que viene haciendo grandes transformaciones para mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestra amada provincia. Un mensajito rápido a la gente que lo vea a través de esta plataforma, ahora el 19 de mayo. Ese mensajito que el nuevo senador le lleva. Bien, San Juan está puesto en los ojos a nivel nacional la boleta senatorial. Y el país está tan pendiente para ver cuál va a ser el comportamiento de los ciudadanos de esta provincia. Y al momento de elegir quién le va a representar en la en el Senado, porque quien hoy ocupa esa posición no nos representa, porque no representa los principios y los valores que envuelven a los ciudadanos de esta provincia. Por eso estamos totalmente convencidos de que los ciudadanos nuestros han entendido el mensaje. Y este próximo 19 de mayo van a votar para que San Juan tenga un nuevo senador que le llaman Nidio Encarnación. Gracias, Nidio. Yo ahora me voy a quitar toda esta vaina y voy para allá, para arriba, a bailar con el showman, el invencible, Eudi. Muchas gracias, el Maduro. El Maduro 19, todos a votar por Nidio Encarnación, porque va a ganar ahí. Continuamos. ¿Cómo está el nuevo senador Juan Herrera? Entonces, como el nuevo senador está fuerte, le va a hacer un combo al próximo ganador. Una nevera, un televisor, una cama, un juego de muebles. Todo eso es un solo combo. ¿Qué dije? ¿Qué me grabó? Una nevera. Una estufa. Un comedor. Una cama. Un comedor. Un comedor. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!